Los terroristas confirmaron hoy que las aeronaves comerciales pueden convertirse en un misil de gran poder destructor. ¿Por qué? Porque este avión pesa 185 toneladas, porque al momento del impacto llevaba más de 40 toneladas de combustible y porque se desplazaba a más de 600 kilómetros por hora. Velocidad de la aeronave, peso del avión y carga de combustible fueron, a no dudarlo, un cóctel mortal. Eso significa que por sí era una bomba, sobre todo considerando que se explodió con chanamólicos de cemento a una velocidad de unos 600 kilómetros por hora, o no menos, y cargando cualquier cosa sobre 40 toneladas de combustible. No es necesario tener explosivos para producir una explosión terrorífica. Además, el piloto no cree que la aeronave haya transportado explosivos. Cita, quien fue piloto de combate y conoció de cerca el conflicto que se vive en el Medio Oriente y que los pilotos de los aviones secuestrados fueron asesinados por los terroristas. No me sorprendía que se supiera después por las horas de que los que se cocharan en este avión dieran muerte a los pilotos sin necesidad de armamento. Eso estimó usted, de acuerdo a la experiencia, no llevaban armas. Yo me dificulto que alguien sea capaz de subir un armamento a un avión en Estados Unidos. El mundo, yo creo que hoy día, ha presenciado una realidad que supera toda ficción. Dramáticamente ha presenciado una demostración de que no hay ningún sistema. Por muy poderoso que sea, insolible. Yo estoy seguro que Estados Unidos tiene un sistema de defensa aérea más poderoso del mundo. Pero vimos hoy día cómo una nación entera fue atacada en el corazón de sus tres centros neográficos más importantes, el centro militar, el centro económico comercial y el centro del poder ejecutivo, sin que pudiese hacer nada, por medios civiles y por lo que es más, medios muy fáciles de alcanzar, lo que está detrás de acá de la preparación y planificación profesional. Pero la ejecución de este plan no requiere medidas especializadas. El profesor de la Universidad Católica, ingeniero estructural Carl Luder, explica las razones con las cuales un avión pudo derribar una torre que pesa mil veces más que la aeronave. O sea, pesa probablemente del orden de 250 mil toneladas. Entonces, pero como impacta en una zona local, naturalmente que puede evitar las columnas y eso hace que la parte superior, por lo que se ve en el monitor, aparentemente la parte superior del edificio colapsa y por esa velocidad, entonces ese peso produce cargas axiales sumamente grandes que hacen finalmente colapsar el resto del edificio. Otro factor que influyó en el derrumbe de las torres fue el incendio que durante más de una hora destruyó la estructura de acero de los edificios. Primero, el avión al impactar destruye en parte los recubrimientos protectores que tiene la estructura de acero del edificio. Y una vez que esos recubrimientos protectores han desaparecido, el fuego naturalmente puede debilitar la estructura de acero. Es muy probable que esa es la razón por la cual hubo un desfase entre el momento del impacto y el momento en que la torre se va. Visitó las torres Jimelas hace cinco años y esa vez le llamaron la atención las estrictas medidas de seguridad que son por la cual estima poco probable que los terroristas hayan ingresado explosivos. Bueno, justamente...